Mi nombre es Nacho Aguirre, soy el director de lleno de Ruido y Dolor, un western patagónico que se estrena esta noche a partir de las 22 horas a través de Cinear TV. La película cuenta la historia de Soria que se une a dos bandoleros para robar el banco de un pueblo en la Patagonia. La historia surge a partir de una crónica policial del año 1928, a partir de la cual pude empezar a meterme en el mundo patagónico de esa época. Lo que van a ver es una película que tiene mucha acción, personajes muy fuertes, una buena historia y además van a poder ver una Patagonia diferente de la que estamos acostumbrados. Los invito entonces esta noche a partir de las 22 horas por Cinear TV a ver lleno de ruido y dolor. Román, este no sirve ni para espiar. El almacenero y su familia muertos, un policía muerto y otro herido. ¿No le parece que pasa algo, Baigorria? ¿No sabés jugar al truco? ¡Incente! ¡Incente! De la cicatriz en la cara es Foster, el otro es Román. ¡Salud! Son dos bichos sin alma. ¿Y el otro? Ni la más puta idea. No sé para qué haces esto si no te da el estómago. Yo quiero tener algo, algo mío. Y con ello voy a poder. ¡Hijo de puta! ¡Vos no sos jefe de nadie! No se preocupe. De que se preocupa es el gobernador, que está pidiendo justicia en los diarios. ¡Qué mierda estás esperando! ¡Dale! Te hice una palabra más y te juro que te reviento la rodilla de un escopetazo. ¡El dolor! ¡Jadies! ¡Anda a la casa del doctor! ¡Dale, carajo! ¡Hasta el fuego! ¡Paren! Se habrán metido estos hijos de mil puta carajo.